La vida me ha llevado por varias etapas, de las cuales he aprendido mucho de ellas. Sin embargo, me gustaría compartirles las que considero más valiosas, para poder ayudar a personas a inspirarse y ser la mejor versión de ellos. Hola, soy Bárbara Aranguren Rosique, Mexicana Universal Tabasco 2022. Los números no definen tu vida. Tu peso no debería ser comparado a las de otras personas, mientras tú te sientas bien y saludable. Tus calificaciones no limitan tu futuro. Lo importante son tus valores, tu educación y tu forma de pensar. Fui portera durante algunos años y aprendí que los buenos frutos se dan entrenando duro. Que no solamente se disfrute el destino, sino el viaje. He aprendido que si quieres triunfar en la vida y quieres tener amigos, no necesitas cambiar tu esencia y fingir a alguien que no eres. Es por eso que mi proyecto social quiere incentivar en los jóvenes a que formen su propio criterio. En el 2017 gané el título de la flor Tabasco, con tan solo 18 años de edad. Me di cuenta que la disciplina es la clave del éxito y que no te debería importar ningún comentario negativo de otras personas. Me di cuenta que el certamen me dio la oportunidad de tener una voz para llegar a otras personas. Es por eso que estoy en Mexicana Universal Tabasco. Porque sé que es la plataforma ideal para poder dar un mensaje y poder ser esa voz para llegar a más personas.